Feliz Navidad Feliz Navidad Donero, ay, joy, felicidad I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, ay, joy, felicidad Feliz Navidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!